Recapitulado Dijimos que para describir la naturaleza necesitamos observarla y digitar propiedades en los propiedades hay cantidades de cosas empezamos a seguir a las granadas empezamos a contar 5 mamuts entonces hemos contado y leído cosas y en física hay 3 cantidades fundamentales longitud, masa y tiempo estas son para estas cantidades fundamentales se derivan otras la longitud puede ser esta puede haber aquí otra longitud una longitud sería una dimensión dos longitudes sería una segunda dimensión y esta longitud por longitud sería una estructura cuadrada ¿cómo la llamamos a esta? área el área es una cantidad derivada una cantidad derivada de las fundamentales si esta área de esta superficie la desplazamos perpendicularmente voy a hacer una expresión y voy a hacer una expresión bidimensional de ese desplazamiento tridimensional dijimos obtendríamos para representar que esto inicialmente no lo veo porque está atrás y entonces tengo una tercera longitud 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 por longitud por longitud sería longitud al cubo y eso se llama volumen volumen de marítima tres dimensiones también podemos relacionar unas cantidades con alguna de las otras longitud entre el tiempo dijimos que sería rapidez si decimos que la longitud tiene una dirección y un sentido determinado entonces esta multitud será un vector y cuando la relacionamos con el tiempo será la velocidad de minúscula sería mayúscula la más grande para que sea con tres mayúsculas y esta pequeñita sería la velocidad de minúscula las cosas pueden moverse cambiar podemos medir la longitud podemos poner unidades a la longitud y si algo se desplaza estará cambiando la posición de la posición inicial a la posición x1 x2 hasta la xn la diferencia entre esta y esta será de beta x que sería x2 menos x1 y puedo determinar entre las multitudes parciales o segmentos de multitud en otras ls más pequeñas que esta l grande puedo observar si estos cambios de posición suceden en función de pie entonces tendré realmente si yo no defino la posición en un tiempo determinado esto sería la velocidad instantánea 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 si a mí me interesa conocer esta distancia recorrida y el tiempo metálogo sería entonces dx dt y esta sería la velocidad que son vectores la velocidad media o velocidad barra la velocidad media incluso de hecho la puedo determinar yo de manera virtual ya puedo decir que la que me interesa es este segmento o a lo mejor me interesa este otro segmento esta velocidad media o esta velocidad media si finalmente esta velocidad media vamos a decir la velocidad media a y la velocidad media b si b a es igual a b b quiere decir que el cambio de posición la media no cambia la velocidad entonces sería constante cuando el cambio de posición en función del tiempo es constante si por la velocidad media es constante dijimos que es un movimiento uniforme si es en una línea recta sería rectilíneo porque también mencionamos que las cosas pueden cambiar de posición no solamente en una línea recta sino que podrían cambiar de posición en una superficie es más podría ser el cambio de posición a través de algo que cambia de aquí acá 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 puede ser un desplazamiento de línea recta en una superficie o quizá pudiera cambiar en esta forma parecería que va de un punto de inicio sin una trayectoria que termina en el punto de inicio original el punto final es igual al punto de inicio este sería el movimiento tal vez en forma de un círculo es decir puede haber movimientos uniformes rectilíneos o puede haber movimientos uniformes no rectilíneos puede haber movimientos uniformes uniformes cuando la distancia recorrida por un lado de tiempo en la trayectoria las medias las velocidades medias son iguales esto se va a estar moviendo o cambiando de posición de manera uniforme pero sería lo rectilíneo también vimos que podría ser como cuando bueno movimientos rectilíneos uniformes si vemos por aquí algo que les voy a mostrar rápidamente aprovechando que lo tengo aquí no se los pensaba mostrar porque soy muy egoísta no va a ser parte de un ejercicio que van a hacer después si recuerdan la pelota del squash esta famosa pelota del squash ya le voy a dejar para que no se te sonríe ahora no estoy sin no me refiero a la pantalla bueno ahora que sí veamos viejo como se murió ahora déjenme apagar la misma área viejo más claro vamos a comenzarnos que te detengas la pelota que se mueve sobre una línea recta línea recta de la canaleta casualmente cuando uno hace la relación del tiempo en segundo respecto al cambio de posición lo que estaba yo diciendo es rápido en este caso si ven los números abajo el cambio de posición y el tiempo transcurrido entre el cambio de posición se mantiene constante creo que ya lo habíamos revisado bien este sería un movimiento rectilíneo uniforme en cambio o si lo vamos a poner aquí decimos que aquí el cambio es constante vamos a cambiar de entonces en este caso fue constante en este otro caso la distancia recorrida con unidad de tiempo como se ve aparentemente no es constante bien a ese proceso o a ese tiempo que cambia de esta manera puedo ser que decíamos el equilibrio de equilibrio si la velocidad media en diferentes segmentos es igual es constante cuando la velocidad imaginemos que cambia es de aquí o por ejemplo en este segmento de aquí acá BABD si BAB media no es igual a BD media entonces el movimiento no es constante aunque sea rectilíneo de hecho también dimos movimientos no rectilíneos no constantes dimos movimientos no rectilíneos no constantes donde la velocidad media no es constante bien un ejemplo de este que los que habíamos visto ¿lo recuerdan? donde vive no recuerdo donde vive la tierra y la tierra que es un planeta y los planetas orbitan decíamos alrededor del sol en órbitas elípticas donde el sol está en uno de los ojos pero las distancias recorridas con unidad de los son diferentes es un movimiento no rectilíneo sino elíptico pero además la velocidad media entre dos puntos no es constante entonces son movimientos no constantes y vimos que esto es evidencia de que algo está modificando de acuerdo a la postura de la primera ley de movimiento de Newton no me refiero al movimiento de Newton la primera ley de movimiento descrita por Newton no sé cómo se movía Newton no lo vi bien afirma que todos los objetos tienen que darse en estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a menos que haya algo que modifique ese estado de reposo de hecho ¿por qué la perrofa no sigue derecho? porque aquí hay un tornillo que está haciendo que cante su trayectoria repitible bien de hecho yo voy a ir para que lo va a ser un poco la de tenis pero me interesa y no funciona la de squad para mantener otras cosas ahora la pantalla está de rebelde así somos algunos la pelota cuando yo la tengo acá no se va y se va a quedar ahí en los que me quedan pelota quédate ahí si la pelota cambia de estado de reposo es porque algo actuó sobre ella eso algo decía Newton dijimos nosotros lo repetimos son las fuerzas de hecho hay fuerzas que la mantienen en esta posición una fuerza que la está empujando hacia arriba y otra fuerza que la está empujando hacia abajo es decir las fuerzas tienen decíamos dirección sentido además que la magnitud del cambio de estado es decir si estaba rodando se muere poco o se muere mucho depende de la magnitud de las fuerzas eso lo describió en la segunda ley donde dice que las fuerzas son proporcionales a la masa además de que las fuerzas son proporcionales al cambio de estado de movimiento de relación de cambio de fuerza en este tiempo donde nos para la velocidad cuando las cosas cambian su velocidad en función del tiempo es decir cuando la velocidad no es constante en estos casos aquí es decir que la velocidad está cambiando en función del tiempo ¿y esto cómo se llama? aceleración como la velocidad es una cantidad que tiene dirección sentido para allá y la magnitud que es esta conciencia también la aceleración tiene esa la velocidad que son estas lejitas indican que son a los son vectores entonces tenemos magnitudes que es el número dirección hacia donde se da el cambio de posición por ejemplo y sentido no es lo mismo que la pelota ruede hacia allá a que ruede hacia el otro lado además hay dos banderas en las que la pelota va a dejar de rodar una vez este movimiento ya sea que no la detenga o ya sea que haya algo más que no soy yo que hay no tiempo la detenga esas cosas que la impulsan la cambian de posición o que impiden que se siga cambiando de posición son fuerzas y lo que vemos que deben tener la magnitud mueve de mucho mueve de poco la dirección y sobre esta línea recta y el sentido en un sentido en el sentido opuesto sigamos con la pantalla que también si va la maestra bueno está la pelota pueden moverse en sentido en dirección vertical ya sea en sentido hacia abajo o pueden moverse en dirección vertical en sentido hacia arriba además luego regresa hacia abajo y ahora yo le puedo dejar ya no se ve bueno una pelota de tenis probablemente una pelota de squash yo espero entonces que haya más materia en la pelota de tenis que en la pelota de squash si yo lanzo hacia arriba ambas pelotas con mi misma mano probablemente la magnitud de las pelotas que estoy aplicando es igual ¿cuál será la distancia de correr con ambas? ¿cuál es la pelota de tenis que no nada no creo que depende de la posición lo que pasa es que impulsamos el dedo medio fíjense cuando pongo la pelota de tenis en el dedo medio yo inconscientemente la estoy empujando con el dedo total la se resuma solamente con el dedo de la mano sin mover los dedos el dedo no te muevas es igual ¿qué es lo que digo cuando cae de arriba? ¿bien? es decir lo que había escrito Galileo en el caso de la caída la caída libre dos objetos de diferente masa caen con la misma de la misma manera caen juntas pero la pregunta es como cuando vimos el ejercicio de la pelota en el video que la velocidad se mantenía constante cuando caen los objetos caen a una tasa de cambio de posición respecto al tiempo constante ya lo hemos visto pero la pantalla para abajo su pantalla está está con ciertas expresiones que conozco vamos a esto la que sigue esta la niña la niña que desciendes por ahí se ve ahí sí se ve vamos a ponerlo por acá la niña la niña la niña Gracias.